Este poste no duró ni nueve días instalado después que una combi lo derribara el pasado lunes. Y hoy otra vez fue tirado al suelo, tras un choque provocado por el conductor de esta camioneta, que colisionó a un bus de transporte público en el cruce del Giro Munanue en la avenida Andahuaylas, en La Victoria. El otro, ¿quién es? Lo quiero decir que mi familia venga acá todos. Veníamos tranquilos, y en circunstancia, segundo, venía el auto de taxi a velocidad y impactó contra el Custer. El señor quiso esquivar para evitar el choque, pero ya no pudo resumir. El otro dijo que ya no pudo frenar el chofer de nosotros, el otro se metió con todo. Lo ha querido desviar, como te doy cuenta, el carro ha querido desviar y no ha podido ya. Un accidente que dejó 11 heridos. El único que quedó libre de lesiones fue, increíblemente, el chofer del bus. Y así como vemos este aviso, este camioneta era usada como colectivo en esta zona. Al interior, según los testigos, habían tres pasajeros y un conductor que evidentemente conducía a alta velocidad. Y miren cómo ha terminado, ¿no? Después de esta colisión, totalmente destrozada. Miren la parte delantera. Y estos heridos han sido derivados de inmediato a los hospitales y clínicas más cercanas aquí a La Victoria. ¿En la camioneta cuántos pasajeros iban? En la camioneta hemos identificado a cuatro personas, el chofer y tres personas más. El chofer un poco más grave, todos policontusos, los cuales han sido derivados y atendidos. Los vecinos de la zona criticaron al exalcalde George Forsyth en no poner atención a sus demandas para colocar un rompe muelles o un semáforo para evitar accidentes. Porque cuántas veces se le mandó para que ponga rompe muelles y nunca lo puso, nunca lo puso. Acá las autoridades de DIRES no hacen nada para poner un rompe muelles o un aviso o un semáforo. Acá ha habido accidentes, ha habido heridos, muertos. Tras el accidente que pudo terminar en una tragedia, el nuevo alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez Salvatierra, aseguró que colocará un rompe muelles en esta zona. Ya se dio la orden, la gerencia de San Río Urbano está viendo el asunto. A más tarde, el día de mañana está concluido. El conductor de la camioneta y uno de sus pasajeros, que sería menor de edad, fueron llevados al hospital Unanue, pues ambos están graves.